¡Por tu muerte! Escribiendo patrullas de la noche enferma Y amanecer en las llanuras sostenido en piernas Bajo el sol mi cráneo candente no comprende Y los retijos del tiempo pasado desvelaron mi mente Viviendo en tierra del hombre lápido Bajo las vicestancias cristandres que prosiguen traficando el miedo Como ayer en la bichada del desierto Despierto en los caminos de la tierra muerta Me observo junto a mis hermanos, arco de miserias Y descontados de todo derecho por el blanco inferior En el destierro del hombre nativo Ha cultivado el culto del gran miedo Y el sol sigue atropiando vidas Como en las cruzadas de las latinas Un vitrario caliente Un vitrario caliente Un vitrario caliente Gracias por ver en las culturas Mil de inmigrantes conforman la ciudad ¿Ambruzado Alivio? Hublado Alivio Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video